Yo he parado ese ícono de los boleros que yo grabé con la sonora matancera. He querido parar porque esta noche estoy disfrutando de algo que yo quería llevarme cuando me toque irme. Tiene el honor de compartir este escenario con esos grandes cantantes que hoy me han precedido. Quiero dedicarle a ustedes este encuentro fraterno y artístico con Hugo y Alci. ¡Arranca! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Primero Hugo! Señora bonita ¡Ay, tiene tus ojos! Tiene algo su cuerpo que al ver la que cruza amor me provoca Señora bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces Que Dios la bendiga Señora bonita Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen el discreto Distante de una aventura Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted tiene dueño Síguelo Síguelo Repítelo Me estoy dando banquete con este par de mudos Y yo digo Hugo Señora bonita Hay algo en su boca Tiene algo su cuerpo Que al ver la que cruza Amor me provoca Señora bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Y aunque no me quiera Te digo mil veces Que Dios la bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Tiene algo su cuerpo Que al ver la que cruza Como una locura Viene el final Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted tiene dueño